Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles por acá, Lalo Catalán. Vamos a comenzar hoy día en el capítulo número 6. Vamos a hablar de cómo vender por Instagram. Cómo realizar este tipo de venta que tiene que ser dinámica, porque muy importante es lo que te tengo que decir a continuación. Lo primero, tienes que suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y compartir esta información con la gente que más aprecia, con la gente que tú quieres ayudar a que entienda de la forma más amigable posible de cómo vender a través de Internet, a través de las redes sociales. Continuando con el tema de cómo vender por Instagram. Te quiero contar que Instagram es una plataforma de entretención, una plataforma en donde se publica mucha noticia, es una plataforma que está muy, muy de moda y por lo tanto, pero sí, también está vinculada a lo que es Facebook, está vinculado también a lo que es YouTube. Entonces, es importante saber que Instagram es una plataforma que te va a ayudar a vender tus productos, pero hay que hacerlo de la forma correcta, de la forma que puedas llegar a tus potenciales consumidores, ya sea para tus productos, para tus clientes, para tus servicios. ¿Cómo hacerlo? Te vamos a dar un pequeño tip y, por supuesto, te invitamos a la charla que estamos realizando virtualmente, a través de videollamadas por WhatsApp o también en forma grupal a través de Zoom. Te quiero contar que para vender un producto o servicio en Instagram, tenemos que darle una personalidad. ¿Cómo darle esta personalidad para que tu servicio sea atrayente, para que tu producto sea atrayente a las personas que les interesa? Y también, ¿cuál es el camino correcto para llegar a esas personas que están buscando ese tipo de producto y de servicio que usted quiere ofrecer o que usted ya está ofreciendo? Y la mejor forma de hacerlo, como decíamos, volviendo, recapitulando, a través de un estudio de mercado, saber realmente cuál es la necesidad de las personas, hacer un estudio de tus potenciales clientes, en tus conocidos, en la gente que te rodea, en tu entorno o tal vez una adecuada publicación en diferentes redes sociales y potenciarla con tu red de Instagram. Así que, ¿qué te parece? Nos juntamos entonces en una videollamada para poder aclarar todos estos puntos y ayudarte a vender a través de Internet con esta gran herramienta como lo es y tan potente como Instagram. Amigos míos, ya lo sabes, dale me gusta, comunícate con nosotros al WhatsApp más 569930-53920. Un gran abrazo, nos vemos en otro capítulo más. Chau, chau.